En contra de mis propios intereses Te di tu libertad sin condiciones Sabiendo que por ley me perteneces Pero por mí en tu pecho ya no existían amores Jamás imaginé que regresaras Y menos con lo amargo de un fracaso Ya no te pude dar lo que te daba Porque también mi vida se encuentra en otros brazos Confieso que te amé Y solo me faltó para rodar al vicio Tu ausencia la lloré Y hoy te toca a ti Pagar mi sacrificio Andale chiquitita Ahí la tienes Tiré no sé ni en dónde tu recuerdo De mi alma te saliste para siempre No sé si alcanzarás a comprenderlo Pero sufrí contigo y es más que suficiente Confieso que te amé Confieso que te amé Y poco me faltó Para rodar al vicio Para rodar al vicio Tu ausencia la lloré Y hoy te toca a ti Pagar mi sacrificio No sé si alcanzarás a comprenderlo No sé si alcanzarás a par Foto levás a comprenderlo